ahora youtube es buena sin nada estamos de regreso con otra reacción y creyeron que me iba a aguantar hasta el fin de semana para reaccionar a esta canción de chiste msi la que se llama usumaki no sé si le está haciendo referencia al clan de naruto o la verdad no sé porque amarillo azul entonces no sé nada wey vamos a darles un análisis vamos a darle su reacción vamos a darles escuchada pero antes de empezar con esta reacción muchas gracias a todas esas personas que no les importa a quién reaccionemos están aquí mostrando apoyo mostrando amor los aprecio mucho muchas gracias por el apoyo dejémonos de hablar así let's pack and get it man chiste msi usumaki vámonos wey eso que lleva atrás es un pergamino no es así chiste msi cantando viejo y luego pero que en el mundo del mortal coma está pasando aquí familia chiste msi Mi pregunta es ¿Hay algo que Chiste MC saque Que suene mal wey? Porque de todas las veces Que lo he escuchado Y no soy un fan de Chiste MC de mucho tiempo Apenas empecé a escucharlo Y soy un fan Nunca he sacado nada malo wey Todo lo que he escuchado Es Joya wey Son diamantes Esas canciones Entonces vamos a seguir con esto Hoy nada hasta aquí Repleto de fe Ya que nadie te ha contado Que eres parte de la Pues son pide yo Por eso es que hoy Ponle hasta aquí Repleto de fe Si tu ambición Es la adquisición de un fucking millón Sean tres, seis o cien Solo se siente bien Hacer crecer mi yo Se está de día Cien Siente Usando el mismo juego de palabra De cien Seis o cien Solo se siente bien Hacer crecer mi yo Se está de día A meritar A meditar Al sillón Que te le sirve Es que Deja de verte Ve Debes tener visión Y si a las sagradas Damas Llamas Picha Sabandija Lo que interprete Su nene No sé si ponerle atención A lo que está diciendo O a este pinche video Que está bien grabado We No sé We Debes tener visión Y si a las sagradas Damas Llamas Picha Sabandija Lo que interprete Su nene Lo aprende Y después Se vuelve Pretendiente Tu hija Pero Tú quieres Que la respeten Que él Le sea fiel Para siempre Ella no querrá Ser una de las cuatro Babies Esto es pa' Que se exija Y sus rimas Corrija Que forma de rapear Que forma de contarte algo Que forma de decirte algo Con esos flows Con esa cadencia Familia No se duerman En este wey Ya no querrá Ser una de las cuatro Babies Esto es pa' Que se exija Y sus rimas Corrija Impactante Pseudo cantante Bastante Farsante Cada otra Clota de amante Ya que para una relación Leal y duradera No tienen aguante Pero era oscuro Como el agua antes Ya no lavas tus palmas Ya lavas cada aguante Aguante Fuego de palabra Después dice Agua Agua Aguante Estamos hablando De los Hasta ahorita Llevamos tres elementos Wey Primero dijo Aire Después dijo Llama De fuego Y ahorita Vamos con agua Pero era oscuro Como el agua antes Ya no lavas tus palmas Ya lavas cada aguante Pedagogías Pedantes Voy a disuadir Guante Lavar Guante Palmas Ya lavas cada aguante Pedagogías Pedantes Voy a disuadir Al instante Guante Y cuando Y cuando llega La hora de grabar Este que te ladra Canta hasta que salga Sin plugins Para afinar Que se quita Oh man Haciéndole ese Homenaje A su Album Al que estamos reaccionando Wey Al de Alguien me dijo De que Que Creo que Él Ese era su apodo Algo así Pero ven que Está un perrito Entonces Le está haciendo Ese homenaje A ese Podría yo decir A ese como Personaje Que usa Él ahí En ese álbum No lo sé Pero Que Que artista Wey Está hablando De su persona Wey Está hablando De él Pero sin Tirar nombres Sino Solamente Referencias Usando ese Perro Y cuando Llega La hora De grabar Este que te ladra Canta hasta que salga Sin plugins Para afinar Que si quitas El alma A tu voz Posta Estrofas y coros Como robot Tomar clonas No te hace un rock Dar Y sacalo A todo De la paloma Ya que nadie Te ha contado Que eres parte Del fall Yeah Pues opine Yo Esta canción Va directita A mi playlist Tierra Cuatro elementos Esto no es un trap Esto no es un trap Es un bounce Esto no es un trap Es más un bounce Niños mouse Close your mouth Explora tu corazón Ganarás mi aplauso Sorprende a tu dama Con amabilidad Es otro de esos Tenemos que regresarle Aquí se para Porque se para Termina Ganarás mi aplau A eso me refiero Familia Muchos no lo entienden Aún Aplau Sorprenderá Usa la palabra Sorprenderá Para completarla Aplauso Ese juego de palabras Hermoso 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 Muchas pausas No me importa Esa métrica Aquí todo se Apunta Todo se señala Nos gusta el rap Nos gusta esta construcción Y al que no le guste Estas reacciones Aquí les voy a dejar El link Para que vayan Escuchen sin interrupciones Porque aquí se hace así Hay que deshabilitar La palabra militar Aunque ya va Embajada La embajada criminal Debes participar Anticipar Al principal Archi rival Y asimilar Que el aporte Parte por ti No es que compre Dos deportivos Hace bien leer Pero depende de que libro Me hizo regresiones Fui Bruce Lee No trates Que los que nos dañen Bruce Lee Fui Bruce Lee Lee bro Solo el wey Fui Bruce Lee Bro Bruce Lee Bro Libro No trates Que los que nos dañen Al porque lo paguen Que Pachamama se encargue Yo soy el chiste Uzumaki Y algún día Se dejó Cague Ya que nadie te ha contado Que eres parte de mí Pa' eso opine yo Por eso es que hoy Nadie está aquí Repleto de fe Ya que nadie te ha contado Que eres parte de mí Actor Baila breakdance Grafitero Cantante Etcétera Ojalá Y algún día Chisemsi Deje un comentario Aquí me diga Gracias por tus reacciones Hermano Verga Va a ser el día más feliz Wey De mi vida Ya que nadie te ha contado Que eres parte del aire Pa' eso opine yo Por eso es que hoy Vole hasta aquí Repleto de fe Ya que nadie te ha contado Que eres parte del fuego Que canción Por eso es que hoy Vole hasta aquí Repleto de fe Ya que nadie te ha contado Que eres parte del fuego Ese coro está bien atrapador Wey Pureza Wey Ya que nadie te ha contado Que eres parte del fuego Pa' eso opine yo Por eso es que hoy Viaje hasta aquí Repleto de fe Que canción Continuará Oh man Muy único Wey Muy original Wey Antes de terminar Con esta canción Con esta animación Familia De la forma En que Chist MC Creó su flow Creó su métrica Creó Esto Es muy original Wey Muy único Wey No comparado Con nada Wey Bueno Como Lo seguimos diciendo No Ningún artista Es Para ser comparado Pero Este wey Lo seguimos diciendo Ya terminó Solo están dando Los créditos Verdad Si Solo son los créditos Que canción Wey Muchas gracias Por estar aquí Al tanto Unas más sugerencias Recordándome Muy agradecido Con todos ustedes Wey Y quiero que sepan Algo Wey Hay una diferencia Entre Raperos favoritos Y Raperos Y los mejores Raperos De todo el tiempo Wey Eso es Algo que quiero Poner allá afuera Wey Porque Hay por ahí Unos tres Que dicen Hey Nazi Todos estos Raperos Te gustan No Podría estar En mis favoritos Que yo Diga Son los mejores De todo el tiempo Es otra cosa Diferente Wey Pero Solo es Algo que yo Quiero decir No estoy apuntando Nombres No estoy tirando Nombres De artistas Ni nada Solo es La diferencia Que existe Y pues bueno Familia Espero les haya gustado La reacción Céspedos buenas Y nada Si nos vamos Para la otra Don't we